Este bien nacido, ser agradecido, nos quiere decir que la gente agradecida es gente bien nacida. Al agradecido, más de lo pedido, nos indica que el que sabe agradecer merece una recompensa. Todo agradecido será bien retribuido, nos explica que la gratitud es un valor que beneficia al que lo practica. El que no agradece, no merece. Este dicho popular nos dice que ser grato es lo que valora nuestras actitudes. Pan comido, mal agradecido. Habla de las personas ingratas, que maldicen a las personas que les han prestado ayuda. El bien hacer, abre cien puertas, y el mal agradecer, las cierra. Afirma que el saber agradecer es más valioso que el tener. Al desagradecido, desprecio y olvido. Nos quiere decir que el mayor desprecio es no hacer aprecio, y que el que no agradece, solo el desprecio merece. Saber agradecer es valer dos veces. Cuando agradecemos lo que alguien nos ha hecho, le damos a entender que realmente valió la pena su esfuerzo. La gratitud es la memoria de un corazón contento. Nos quiere decir que cuando agradecemos, estamos reconociendo que estamos contentos y satisfechos. Lo regalado es bienvenido, si quien lo recibe es agradecido. Nos dice que la gratitud puede dar un valor aún más grande a todo lo que recibimos. El que da, se olvida. El que recibe, debe recordar. Significa que cuando damos, lo hacemos porque queremos, pero cuando recibimos, debemos siempre dar las gracias. Y recuerda que puedes leernos en guiainfantil.com y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram. Y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!